Hola hermosos y hermosas, hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video con el pelo medio naranjita Mi primer video con el pelo naranjita Y vamos a hacer una video-reaction Al Roshim Set 2.0 De Kaylee & John TV Me estoy pidiendo en Instagram Por ahí debajito Le dejo mi Instagram en la descripción En el link, le dejo mi link de mi Facebook En mi Instagram, vayan rápido A seguirme, así les mostro todo Porque estoy dando pistas de los videos que se vienen Estuve diciendo a qué hora salen mis videos Y vamos a reaccionar al video de Kaylee & John Katy, Ángel No sé cómo están ahí por venir a decir Así que vamos Vengancia Iluminación Ahí ven bien Bueno, yo la imagen del principio es tan tibiola Pero creo que es mejor estar más oscuros Porque con la luz que compré No sé ¿Están listos? Va Ahí Ya me sacó un ritmo bastante bien Con todas las canciones que he hecho Le habían dicho mucho Que ella no lo iba a lograr Cuando empezó su canal Porque festejaba los 100 Y todo eso Pero Mira ahora ya tiene casi 100 billones El tener eso Es como que La loca Se lo dice, ¿no? No la arma Me encarga tu pelo Esa es así Esa es ella Defensa Ella hasta va a alimentarse Ahí viene la parte ¡Uh! ¡Qué baile! Esa, esa ¡Eh! Hubo un par de defensas Pero está re buena Si le dicen mucho eso Uy, no chicos Me está encantando Uy, no Tengo que ser todo Ahí Uy Sé que me copiar Copiar Deja la palabra Sé que me copiaría No, está muy bueno Uy Está En el otro El otro Tiene cositas acá Pero wow Dios No Tiene al cabello Que cante Así Así no Llego Increíble No, está re bueno Me encantó Este es mi favorito De la otra Ah, pero está bastante bueno Defensa Los ojos El maquillaje Y el baile Todo está indicado Perfecto Como ella Hasta ahora Es súper En criticación Y un poquito De defensa Eso lo hice Bla, bla, bla Miren Ahí la boca Se agarró No, tengo que hacer Este baile No Está hermoso En esta parte Chicos No No No, no, no Me encantó Esta parte Esta es mi toma favorita Bien Está como Súper plateada Es una tigre Ella Dale, hola Uy No te llaman La señora Es que estoy No 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 Me encantó Como que ¿Qué hizo? Es como que Hizo luz en los ojos Y notizó a las señoras Y empezó a salir No, no Ahora se ponen a bailar Y como que Todos los youtubers Están en la cabeza No Está re pegajero Para ponerme a bailar Solo van de grabar Es puro Bla, bla, bla No Esa toma Está muy buena No El león Chicos Me encantó Todo No Quiere ello Como siempre Esa toma Del final Está re buena La del final Chicos Tengo que decir Que me encantó La toma del final Y el león Que día Es impresionante Martín Vení 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 Mirá Mirá Mami que voy a hacer El baile No quiera No, no tapen La cámara Va Y es que Estoy mal De la cabeza Esa Y no la puedo Controlar Ya que A Kate Nada le interesa Esa Recién que sí La compré Y se la Original Solo Vendora Blablabla Chicos Por favor Esta fue mi mejor reacción Que yo he visto Estuvo muy bueno Me favorito De los dos Recién De Recién 1.0 Me gustó más De Recién El 2.0 Envayan al canal De Kaylee A suscribirse A decirle Que me encantó Su video Y lo amo Con todo mi corazón Igual que a ella Porque Yo si la sigo Veo sus videos Me encantan Si ves un video De Kaylee Te das cuenta Que soy una rebuena persona En todo Su novio El oso Todo Todo Pero bueno Espero que es todo Pero no olviden Dejar su like Y ir a ver A reaccionar El video De Kaylee Enjohn Mal de la cabeza Es el 2.0 Me encantó Creo que Es la youtuber Que más me encanta Para mí Porque O la que más Tiempo Da a sus videos Porque Aunque no sube Todos los días Como un montón De youtubers Ella hace videos Cantando Ella edita Sus videos Ella los edita Con el corazón Porque nos ama Me ama a mí Nos ama A todos los que estamos Acá en la camarita Viéndola Y el rollo social También está El rollo social Punto 1 En punto 0 No importa Está muy bueno Porque también Critica full Hay defensa Como en la mayoría De los rollo social Pero me encantó Esto sí que me encantó La parte del león Y la que está Super ahí Super Como una tigresa Leona Es ella Es ella Solo que ella Es la mamita Y los que dicen Los haters Pueden ir Bueno Espero que les haya gustado Todo este video Ahora mismo No sé qué hora es Voy a decir Son las 12 y 12 De la noche Espero que De la mañana Espero que les haya gustado Su video Si les gustó No olviden Dejar su like Suscribirse Aquí abajito Y no olviden De activar la campanita De notificaciones Para no olvidarse Ninguno de mis videos Y comentar Me dieron ideas En mi Instagram De que reaccione Este hermano De la cabeza Yo no me enteré Porque no estuve muy atento Al canal de Kaylee Si ve el video Pausa Challenge Pero Lo había visto Pero yo iba a esperar A ver si me decían Y justo hace dos horitas Me mandó uno de ustedes Un mensaje De Instagram Que me dijo Que por favor Que reaccione el video Que quiere ver Como yo reacciono Y yo te amo más Un besito A Tigresa 2.0 Que me la acuerdo De memoria Te mando un beso Igual que a todos ustedes Ya somos 5 5 Tigres 5 Amores 5 Corazones Tengo yo acá Y cada vez que se hayan Sumando más Los voy a seguir amando Así que bueno No olviden Compartir este video Los amo mucho Y les mando Un beso Pero un beso Del universo Un beso galáctico Se puede decir Los amo Y Chau ¡Wooow!